Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo una reseña muy especial para ustedes, especialmente si tienen un aire acondicionado de la marca FIRSTLINE o Carrefour. Vamos a hablar del mando aire acondicionado FIRSTLINE o Carrefour, un mando a distancia compatible que promete hacer tu vida mucho más fácil. Este mando es compatible con los aires acondicionados tipo split de estas marcas, tanto para frío como para calor, y se entrega en tan solo a horas. Pero, ¿qué hace que este mando sea tan especial? Primero, es importante mencionar que no es válido para aires portátiles o centralizados de conductos, pero para los modelos de pared es una maravilla. Una de las características más destacadas es su sistema automático de búsqueda, lo que significa que no tendrás que pasar horas configurándolo. Además, incluye un manual muy claro y el soporte por teléfono o WhatsApp para cualquier duda. Este mando es programable. Tiene una pantalla LCD y es muy fácil de manejar. Funciona con pilas AAA, que ya vienen incluidas. Ahora hablemos de las opiniones de los usuarios. Dolores nos cuenta que su aire acondicionado Carrefour Home volvió a la vida gracias a este mando y lo recomienda al porciento. JTG menciona que funciona perfectamente con su modelo Firstline Fachi. Otro usuario, cliente Amazon, dice que en plena ola de calor su mando original dejó de funcionar y este mando fue su salvación. Jules GT destaca su facilidad de uso y compatibilidad con cualquier marca. Pascual, por su parte, estaba a punto de cambiar su aire acondicionado porque había perdido el mando. Pero este producto le solucionó el problema de inmediato. Diego y G también están muy satisfechos con su compra, destacando la facilidad de configuración y el excelente soporte del vendedor. Sin embargo, no todo es perfecto. Un usuario menciona que no pudo configurar el mando con su aire Firstline y tuvo problemas para devolverlo. A pesar de esta reseña negativa, la valoración media del producto es de de estrellas con un total de valoraciones. En conclusión, el mando aire acondicionado FIRSTLINE o Carrefour es una excelente opción si necesitas un reemplazo para tu mando original. Es fácil de configurar. Tiene un diseño compacto y viene con un soporte al cliente muy eficiente. Si estás interesado en adquirir este mando, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Además, no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram donde compartimos descuentos exclusivos. No te lo pierdas. Gracias por ver este vídeo. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras reseñas. Hasta la próxima.